Peso Pluma se posiciona como el artista número uno del mundo. Es bien sabido que Hassan, mejor conocido como Peso Pluma, se está posicionando en las mejores listas de reproducciones y obviamente de los conteos más importantes sobre los artistas favoritos del momento, favoritos de este año. Hoy te vamos a platicar, pues literal, cómo ha trascendido con este nuevo género y por supuesto, lo que pasó el fin de semana, amigos, no es casualidad que se esté codeando con los mejores artistas del mundo como lo es Bad Bunny, porque se le pudo ver en este pues famoso festival, ahí hablando con él en media presentación y luego cuando fueron a ver a la Rosalía. Tenemos todo el chismecito, toda la información, así que no te despegues y comenzamos. Como ya habrás escuchado recientemente, se convirtió el primer artista mexicano en lograr el número uno en el top global del famoso servicio de streaming de música digital y en este video te voy a contar todos los detalles. TikTok es una plataforma que ha catapultado a cientos de artistas durante los últimos años, entre los que se encuentra Peso Pluma, quien es originario de Guadalajara y actualmente tiene 23 años. La popularidad que alcanzó WP se debe a las redes sociales y a las diferentes colaboraciones que ha realizado con grandes artistas como los son Junior H y Nathanael Cano, dos de los más grandes exponentes de los c***s tumbados, o como ahora también les dicen c***s. Esta es una fusión de regional mexicano con géneros urbanos como el rap y trap. Todos los días podemos observar cómo van naciendo nuevos ídolos, nuevos géneros y, por supuesto, nuevos éxitos y no es novedad que el regional fue criticado durante varios años, ¿eh? Sin embargo, actualmente goza de un enorme éxito y popularidad, pues bandas como Grupo Frontera, Grupo Firme y artistas emergentes como Peso Pluma o también Nathanael Cano han ganado un gran impacto dentro de las listas de popularidad, tanto que han destronado a las estrellas internacionales ya consolidadas. Una de las colaboraciones en donde el joven mexicano logró posicionarse como uno de los sencillos más escuchados en las plataformas de streaming era como ya les venía diciendo la de Ella Baila Sola, colaboración que tiene junto a Eslabón Armado. Este éxito se posicionó en el listado del top 50 global, superando a nada más y nada menos que Flowers de la estadounidense Miley Cyrus. Dicho top es una lista que con base en la popularidad del sencillo y las veces que se han escuchado, se va actualizando añadiendo canciones de diferentes géneros musicales y actualmente el tema ya mencionado de WP tiene aproximadamente 6 millones de reproducciones a nivel mundial. Sumado a esto, pues debajo del éxito de Hannah Montana se encuentra otra de las colaboraciones del joven, ¿saben cuál es? ¿Quieren saber? Pues sí, la BB Remix con John Lucas, la cual se estrenó el pasado 13 de abril. Para ser exactos, Ella Baila Sola acumula 6 millones 700 mil reproducciones y Flowers 5 millones 900 mil. Por su parte, a nueve días de su estreno, el video oficial del famoso contenido cuenta con 28 millones de vistas. Una de las colaboraciones del joven mexicano, la cual se titula Ella Baila Sola, literal logró posicionarlo en las mejores listas de reproducciones, haciendo de este 2023 su año. Así que yo te invito a que si ya tienes alguna foto de, pues acá de peso pluma, tu fondo de pantalla si lo tienes de peso pluma, que lo dejes por aquí en los comentarios. Y por supuesto, no olvides ponerle like y vamos a continuar porque hay más información. ¿Y crees que esto es todo? Pues no, porque tan solo dentro de las 10 primeras canciones del top 50 global, peso pluma está tres veces. Como ya lo mencionamos, Ella Baila Sola y la BB Remix, pero también en el número 10 se encuentra con la canción PRC, su colaboración con Nathanael Gano. No cabe duda que este talentosísimo joven ha callado muchas bocas, pues ha logrado grandes cosas en muy poco tiempo. Además, su carrera apenas está empezando, hola. Luego de enseñarte todo lo que está sucediendo con peso pluma, no olvides dejar por acá en los comentarios cuál es tu canción favorita y por supuesto, no te despegues de este tipo de contenidos, porque por acá te traemos todo el chismecito. Yo soy Karen Casillas y aquí no más, la mejor. Gracias por ver el video.